Vamos a hacer una pequeñita muestra de lo que es la cultura de los judíos, de los judíos serfardíes españoles, que evidentemente formaban parte de esa sociedad, de esa amalgama del siglo XIV. Y bueno, yo efectivamente, lo que de verdad emplazo, porque esto es simplemente una pequeña muestra, como digo, es a que nos acompañamos a don Pedro y a mí, el próximo día, el miércoles 22, a las 7 de la tarde, haremos la cuarta tarde de Cultura Serfardí en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar, basándonos en el último libro que don Pedro ha escrito, La huella de Alfonso X el Sabio en los reinos de Sevilla, pero vamos a hablar, remasaltando algunos aspectos, como puede ser esa tolerancia, la labor de conservador, el escritorio, y también arrimaremos un poquito el asco a nuestra sartina para hablar del tema de los judíos, claro. Entonces, aparte de que va a ser muy interesante, porque la verdad es que el libro da gusto, es una maravilla, pues también haremos, siempre hacemos en Vicefarad Legado Serfardí algo, además, para que se sienta la cultura. O sea, Vicefarad Legado Serfardí es un proyecto, ¿me oyen? Sí, es un proyecto aceptado a recuperar el legado de estos judíos, de nuestros antepasados, de aquí de Sevilla, de muchos sitios más de lo que era Sefarad, y es importante que se sienta de nuevo por ello la de la música, o la gastronomía. Y bueno, pues, básicamente, el próximo miércoles, además de la charla, por supuesto, interesantísima, que aprenderemos muchísimo, vamos a tener alguna canción sefardí más, pero sobre todo, vamos a introducir por primera vez la danza como un elemento más de la cultura. Es verdad que no existen unos registros, pero sí que hay, se sabe, que hubo danza, la danza oriental culta, que evocará una danza árabe y una danza judía. ¿Para qué? Pues para que se visualice esa multiculturalidad. ¿Vale? Pues yo ya me callo y lo único, voy a cantar un par de canciones. La primera es un romance, pues un romance sefardí, los sefardíes se llevaron y conservaron muchos elementos de nuestra cultura, como la lengua, por supuesto, la lengua del judío español, o el latino, o el sefardí, de antes del siglo XV. Era una lengua muy parecida a la que hablaba el resto de personas de los castellanos, es decir, no había gran diferencia. Entonces, este romance no va a ser exactamente judío español, pero el romance se entiende bastante bien y ella habla sobre la boda, sobre el baño de la novia. Las mujeres judías, antes de casarse, tienen que asistir a un baño ritual, sin el cual no pueden contraer matrimonio o por lo menos llevarlo realmente a efecto. Y hay muchísimas canciones de boda que hablan del baño. Pues el primer romance, el baño de la novia. Y la segunda canción, no es exactamente romance, es una canción popular, anterior al siglo XV, que es un poquito como de amor, de galanteo. Y esta canción sí va a ser un latino, vais a ver que las palabras sí que son un castellano antiguo, mucho más acentuado que en la primera. ¿De acuerdo? Más o menos se va a entender. Bueno, pues vamos allá. Yo también comentaba que hoy efectivamente, en el Andes tenemos un equipo de músicos magníficos. Bueno, Pedro me propuso que viniera sido un poquito así improvisado, pero decir que esto me da pie a transmitir de una forma, vamos a decir, más natural. Porque cómo se ha conservado el idioma. Se ha conservado por las mujeres sefardíes, las mujeres, que por tradición oral, de generación en generación, lo han ido pasando durante 500 años. A veces con pandero y a veces sin pandero en su casa, mientras estaban en la cocina. ¿De acuerdo? De nada que yo, esto va a ser de una forma, vamos a decir, más natural que si le ponemos música que la hace bellísima, pero nos vamos, nos alejamos del origen.